Sin duda vamos a marcar la oposición, vamos a señalar aquellas cosas que están mal, que el gobierno las hace mal, provincial o local, y estar al lado de la gente, denunciando aquellas situaciones de injusticia y de discriminación que permanentemente nos están diciendo nuestros vecinos. Que si son de un sector no tienen luz, si son de otro no les limpian una plazoleta, que si son de otro sector le quitan el plan, si son de otro sector no les ayudan. Acá en la capital tenemos el 54% por debajo de la canasta familiar y tenemos una pobreza estructural de casi el 48%, asociada a los niveles de educación. O sea, es mucho el trabajo que el comité tiene que hacer. Puertas adentro, donde ya hemos acordado con algunos dirigentes del otro sector de la participación en las reuniones del comité de capital. Y hacia afuera el comité de capital va a ser la herramienta política para un proyecto superior donde no solo estén los radicales convocados en un eje que va a ser un proyecto político de provincia, sino que va a ser un brazo político para convocar a sectores sociales, sindicales, organizaciones de base para construir un proyecto de provincia que cambie la historia de esta ciudad. Venimos de haber asumido hace ya algunos años el compromiso de manejar el partido, que lo tomamos con el 3% de los votos, sin legisladores nacionales, sin legisladores provinciales, casi sin concejales, y lo hemos llevado al 33% de los votos en el 2009, al 25% el año pasado, siendo la mejor elección del país que se hizo acá en La Rioja, en las presidenciales. Así que eso nos pone muy contentos y seguro que la nueva conducción nos llevará a lo que nosotros no pudimos, que es el triunfo en la provincia. Mire, las elecciones han terminado el 10 de junio. Nosotros vamos a intentar estos días tener un diálogo con el sector que no ganó las elecciones internas. Vamos a tratar de interceder. De todas formas, el tema de lograr unificar o no el partido es una cuestión voluntaria. Esperamos que la gente del sector que está galván se pueda sumar al partido radical. Vamos a tratar de hacer todo lo posible.